NUBE ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBE MEJOR CONOCIDA COMO NO TE Dije QUE QUERÍA UNA APTITUD PROMEDIO EN LA OTRA VIDA O ALGO ASÍ ¿ERA ALGO ASI ES PARTE DEL TÍTULO? NO EN ESTE ANIME CONOCEMOS A MISATO KURIHARA UNA CHICA PROMEDIO DE PREPARATORIA LA CUAL SUFRE EL TÍPICO ACCIDENTE DE LOS ISEKAI ES ATROPELLADA POR UN CAMIÓN VA A PARAR AL OTRO MUNDO PERO ANTES DE RENCARNAR SE ENCUENTRA CON EL SUPUESTO DIOS AL CUAL LE PIDE RENCARNAR COMO UNA CHICA NORMAL NO QUIERE NINGÚN TIPO DE PODERES NO QUIERE NINGUNA HABILIDAD MÁS ALÁ DE LO COMÚN NO QUIERE SER EXECCIONAL NO QUIERE SER UNA HEROÍNA PERO COMO BIEN SABEMOS A DIOS DE BALLE UN CACAHUATE SONO MAL VERDAD? SI LE VOY ECHAR A MUCHA GENTE ENCIMA BUENO ME REFERÍA A LOS ANIMES Y LA RENCARNA COMO UNA CHICA CON BASTANTE HABILIDAD LLAMADA MILE MILE? O MIL? NO CREO COMO LO DECIEN LA CUAL A PESAR DE QUE SUS MEMORIAS FUERON RETIRADAS AL RENACER POR ALGUNA EXTRAÑA RAZÓN DICHO DE OTRO MODO POR SUS HABILIDADES MÁS BIEN RECUPERA LA MEMORIA SOBRE SU VIDA ANTERIOR Y DESCUBRE QUE SUS HABILIDADES MÁGICAS SON 6800 VECES MÁS ALTAS QUE LA DEL PROMEDIO ASI QUE SE ESCAPA Y SE MUDA A OTRO LADO PARA TENER UNA VIDA NORMAL LA VIDA NORMAL QUE ELA QUIERE Y EN UNA NUEVA CIUDAD EN LA ESCUELA DE PREPARACIÓN PARA CAZADORES CONOCE A TREZ CHICA LA ESCUELA SERÁN SUS AMIGAS Y COMPAÑERAS DE AVENTURAS EN EL RESTO DEL ANIME JUNTAS FORMARÁN UN NUEVO GRUPO LLAMADO BOTO CARMESI Y CON ELLAS VIVIRÁ MUCHAS AVENTURAS VAN DESARROLLANDO MÁS SUS PODERES LO QUE PUEDE SER ALGO NOVEDOSO E INTERESANTE EN ESTE ANIME ISEKAI ES EL COMO SE MANEJA LA MAGIA EN ESTE MUNDO YA QUE ES POR MEDIO DE NANO MÁQUINAS MÁS QUE ALGO POR ASÍ DECIRLO SOBRE NATURAL ES ALGO MÁS TECNOLÓGICO PERO NADY ESTÁ CONSIENTE DE ESO MÁS QUE ELLA INCLUSO MILES SE PUEDE COMUNICAR CON ESAS NANO MÁQUINAS LAS CUALES TOMAN FORMA DE UNA ESPECIE DE GATO QUE VUELA AL QUE LLAMA NANO EL CUAL ES EL NARRADOR Y EL QUE EXPLICA TODAS LAS COSAS EN ESTA SERIE LO CUAL LLEGA A SER GRACIOSO Y EN SI LA COMEDIA DEL ANIME ES BASTANTE BUENA Y LA REFERENCIA ES PORQUE COMO SABEMOS MILES RECUERDA SU VIDA ANTERIOR EN JAPÓN Y ENTONCES TIENE TODA LA CABEZA LLENA DE PUES DE ANIMES, DE JUEGOS, DE MANGAS Y RELACIONA MUCHO ESO CON SU NUEVA VIDA EN ESTE MUNDO DE FANTASÍA Y TRATA DE PASAR ALGUNAS COSAS DE SU MUNDO A ESTE NUEVO TAMBIÉN HACE MUCHÍSIMAS REFERENCIAS QUE SON BASTANTE GRACIOSAS MÁS QUE NADA POR LA FORMA ESPONTÁNEA EN LA QUE LAS HACE Y EL ANIME DESTACA UN POCO TAMBIÉN POR EL DESARROLLO DE SUS PERSONAJES, NO SE CONCENTRAN SOLO EN MILE Y LAS OTRAS CHICAS SON PERSONAJES SECUNDARIOS QUE SIMPLEMENTE LA APOYAN, LA ACOMPAÑAN Y YA NO, TODAS TENEN SU IMPORTANCIA TODAS TENEN SUS CAPITULOS EN LOS QUE MUESTRAN UN POCO DE SU VIDA LAS CIRCUNSTANCIA QUE LAS LLEVARON A SER PARTE DE ESE GRUPO DE ENTRENARSE COMO CAZADORAS O COMO AVENTURERAS, VAYA QUE ES BÁSICAMENTE LO MISMO Y ENTONCES RESULTA BASTANTE BUENO ESTE DESARROLLO DE PERSONAJES Y HAY QUE DECIDO QUE NO SOLO LA COMEDIA ES LO QUE MÁS SE VE EN ESTE ANIME PORQUE CIERTAS CIRCUNSTANCIA DE LAS CHICAS SON UN POCO OSCURAS TRATA DE REPENTE ALGUNOS TEMAS BASTANTE SERIOS LO CUAL CREO QUE LE DA BASTANTE DINAMISMO A LA SERIE SE DISFRUTA COMO POR MUCHOS SENTIDOS HAY ALGUNOS FANS QUE DICEN QUE LA RESUMIRON BASTANTE Y QUE LA NOVELA ES MUCHISIMO MÁS INTERESANTE Y QUE SI CORTARON COSAS BASTANTE IMPORTANTES PERO ALMENOS CREO YO QUE COMO ALGUIEN QUE NO HAN LEIDO LAS NOVELAS EL ANIME RESULTA BASTANTE INTERESANTE ES BASTANTE ATRACTIVO Y SI, MOTIVA A LEER SU MATERIAL DE ORIGEN EN ESPECIAL SI TRANSFONDO ES AUN MÁS PROFUNDO EN LAS NOVELAS Y CADA UNA DE LAS CHICAS ES BASTANTE CARISMÁTICA TANTO MILE COMO REINA COMO MAVIS COMO PAULIN CADA UNA CON SUS DISTINTAS CARACTERISTICAS ENTREGA UNA HISTORIA Y APORTA COMEDIA O DRAMA BASTANTE INTERESANTE A LA SERIE REALMENTE ES MUY FÁCIL ENCARIÑARSE CON CADA UNA DE ELLAS TALVE ES LO QUE HAY UN POQUITO MALO DE ESTA SERIE QUE VA DE LA MANO CON LO DE LA HISTORIA QUE MENCIONE QUE AL PARECER CORTAN MUCHO DE LA NOVELA ES QUE MENCIONAN A CIERTOS PERSONAJES Y SE MUESTRAN DE REPENTE QUE SE NOTA QUE TIEN MÁS IMPORTANCIA Y AQUÍ EN EL ANIME LA PIERDEN SE SIENTE COMO QUE DE REPENTE METIDOS UN POCO A LA FUERZA PERO ES POR ESO PORQUE SE CORTÓ MUCHO MATERIAL DE LA NOVELA LO QUE SI SE POR EJEMPLO ES QUE CORTAN TODO LO QUE PASÓ DESDE ANTES DE QUE MILE ESCAPARA DE SU CIUDAD NATAL LO CUAL EN LA NOVELA SI SE VE Y ACÁ LO MUESTRAN EN EL ANIME CON UN POCO DE FLASHBACK PERO NO TAN PROFUNDAMENTE COMO DEBRIA DE SER ENTONCES CIERTAS HISTORIAS Y CIERTOS PERSONAJES SE SIENTEN METIDOS DE REPENTE A LA FUERZA PERO ES POR ESO SI UBIERA EN LA SEGUNDA TEMPORADA REALMENTE MANEJARÍAN ESOS TEMAS DE MEJOR MANERA CREO YO PODÍAN RETOMARLOS Y TAMBIÉN HAY QUE DECIR QUE EL ANIME APUNTA ALGO MÁS GRANDE BUENO LA HISTORIA Y COMO ES TÍPICO DE ESTOS ANIMES Y SE CAE Justo lo interesante Es lo que pasa en los últimos capítulos Y lo dejan al aire Realmente De las cosas negativas para muchos Para mí por ejemplo Es que un anime lo dejen así Abierta completamente Como si fuera a ver una segunda temporada Y lo malo con estos animes promocionales De material original Es que no siempre sucede así Yo espero que sí reciba una segunda temporada Porque realmente me pareció bastante interesante esta serie Y si no como ya había mencionado Realmente motiva a leer la novela La animación es bastante sencilla Tradicional Pocas veces pierde detalle En ciertas cosas como paisajes o personajes Es bastante genérico Pero realmente está bien Y hay escenas bastante buenas Es poco Realmente muy poco donde baje de calidad Realmente se mantiene en un estándar bastante alto Digamos para lo normal Y escenas que implican CGI Escenas en las que se ven los hechizos Las peleas y todo Creo que están bien animadas Y la música Es música más típica De este tipo de animes De repente meten como ciertas melodías De otras series Pero es por las mismas referencias que hacen Donde destaca realmente Creo que es en el opening Creo que es uno de los opening más Comerciales interesantes Graciosos De esta temporada Es bastante animado Bastante atractivo Combina varias cosas Entre pop, rock Unos toques de funk Tienes ciertos cambios Porque si se siente bastante marcado Cada una de las partes de la canción Hay como una o dos Que es como que no quedan O se sienten muy forzados esos cambios Pero en si la canción es como que atractiva El ending también está bueno Aunque no lo destaco tanto Es más como un pop electrónico Con melodías bastante buenas Aunque siento que pierde fuerza en el coro Por eso yo me quedo más con el opening Y ya para terminar Y evitar hacerse spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Este anime realmente me gustó Fue de los que más me gustaron De esta temporada Como digo Fonny se cae con algunos toques interesantes Me gustan mucho Las referencias que hace La comedia que usa Y plantea cosas muy interesantes Que sería bueno verlas más adelante Me gusta mucho el diseño de personajes Me gusta mucho la animación Que creo que aunque sencilla Es bastante buena Y realmente realmente me pareció Muy atractivo en todo sentido Yo le voy a poner un 8.5 Porque sé que en el fondo Es un ni se cae más Hay mucho mejores Pero creo que por su trasfondo Un poco serio que tiene Combinado con la comedia Las referencias y todo Creo que tiene bastante buen equilibrio Y llega a ser bastante entretenido Aunque claro No descarto que la novela sea mucho mejor Me gustaría leerla Si alguien la tiene Pásenmela Díganme en los comentarios Cómo nos ponemos de acuerdo Y recibir una recompensa De parte de señor Chuy Detrás de cámaras Unos nuggets de McDonald's Y un helado de Frode Pues va ¿Sí? ¿Hecho? ¿Trato? Va Y esto fue todo por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue haciendo bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que se ve Cuando subamos un nuevo video Y siguen sus redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Yo como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!